No quiero, no quiero, ahora tú, cariño Para que lo mismo es la suerte Que venga a ser mi pareja, lo más corre pa' ti Oye que veo, veo, veo Dime que veo, 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 veo Dime que veo, 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 veo Dime que veo, 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 ¡oh, gee! Dime que veo, 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 veo-me ¡oh, eh! Sign�� R vinegar, другой, otra vez Dime que veo, 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 veo Dime que veo, 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 veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!